Entonces, este, ¿qué ondas? Yo opino, yo opino que vayamos a empezar la campaña de Leon Donde dice, tras días de silencio en la radio, el joven policial Leon S. Kenny decide investigar por sus propios medios Lo que Leon no sabe es lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla Vaya mi forma de leer, ¿no? Selecciona un modo de juego, asistido, normal, difícil Nah, una normal Tampoco soy tan experto para irme a lo difícil Así que, nada más que decir, empecemos este juego ¿Cómo es eso que una historia de zombies puede iniciar todo tranquilo? Hay una tarde lluviosa, escuchando la radio comiendo y de la nada, todo se va al más allá Y ahí empieza todo, mira Siento que tengo muy pegado el micrófono Oh no, mira eso Se petateó Más de lo que ya estaba ¡Levántate! Y mira atrás ¡Uf! Ahí va el papilión ¡Ahí va el papilión! Ah, qué baboso También otra cosa Ok, explora los alrededores Wow Caminar ¿Con cuál era mi...? Ah, ok Oh, rayos ¿Sabes qué es lo que no me cuadra en el juego? Para empezar No hay infectados aquí Mira No hay infectados La tienda está completamente bien Aquí está el poli ¿Estás bien, amigo? Mira Ok Solo te digo que a la próxima que salgas con alguien No te ponga que no se ponga mucho pinta al labio Mira cómo te deja así todo feo Allá va No me digas que cerraste ¿Por qué cerraste? Ay, aquí sabemos que se vienen Oh, Dios No, amigo No A poli le ofrezco paracetamol 2 Una pastilla por dos semanas Ay, tú estás Oh, Dios Muere ¿Qué no se muere con una bala? Ah, ya se murió Ah, no Muere Muere Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah Ok ¿Dónde está la llave? Ah, la llave Ahí está Wow, qué cosa más indecente para tener aquí Me voy Ok ¿Y la llave? Me lleva, no la agarré No te levantes tú No, es con este Y ponemos aquí Se levanta otra vez No Ok Cuando necesitas utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un acertijo Elige el objeto Y luego la acción Usar Quiero este Usar Y nos vamos Uy, háble, háble, háble Uy Ok, vámonos de aquí Ay, adiós, amigo Ay, mami, Claire Sí, abajo ¿Por qué no funciona así? ¿Por qué nosotros cuando disparamos No funciona así? Oh, rayos Ay Corran Y así empieza todo Bienvenidos a Raccoon City La casa de Umbrella Uy, al fin No estoy jugando bien este juego Ya tenía mucho de querer jugarlo Resident Evil 2 Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City Se le facilitará comida, medicamentos a toda persona que los necesite Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto es tan real ¿Qué si somos los únicos? ¿Si no hay sobrevivientes? No, no hay sobrevivientes Es una gran ciudad Hay que ser En una situación así Creo que las posibilidades son muy escasas de que hayan sobrevivientes Dependiendo pues como tomen la situación la persona Oh, no, viejo Si eso me asustó No espero que me prepara el juego Oh, es el camionero del principio Ah, no tuvo buena suerte Oh, no Oh, no Y como siempre tiene que pasar algo así Oh, shit Corre, 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 corre Oh, la madre Ok Nos hemos separado de Claire Redfield Ok ¿Para dónde tengo que ir? Yo solo Wow Ok Adiós ¿Saben qué es lo que me gusta también de estos juegos? Es que nos ponen el camino literalmente No sale nada por aquí, ¿verdad? Ay, adiós, amigo Todo está hecho Es a ti y a mi amigo Adiós, gordis Hola, amigo A un lado Tengo que pasar Sencillo Llegamos rápido Y sin ningún rasguño Llegamos a la comisaría Ok Ya que no hay nada Pues vamos Al grano Keep up No sé qué significa No quiero ni entrar Mi amigo creo que no hay nadie Sprite Sprite Tenemos un spray Tenemos municiones Perfecto Tenemos 12 barras en total Y la computadora Oh, hay alguien ahí Un sobreviviente Ya vamos Ya vamos mi amigo Resiste Pasillo este Tengo que encontrar Ver mapa Ok Usar el mapa La pantalla del mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella verás puntos de interés Y objetos que encontraste Pero que no recogiste Ok, aquí estamos pendientes Y tenemos que ir a este lugar Vámonos a lo que vamos Aquí va Oh no, viejo Ay, Dios Ok Aquí necesitamos Un fusible Por lo que veo Vamos a ir lentos Pero seguros Ah, está cerrado Genia Ya no quiero jugar Ok Ya vamos Ya vamos Sí, yo puedo Oh Oh, viejo Estás Oh, oye Eso no es una forma De estar aquí ¿No? ¿No crees? O sea, puedes atraer a muchos ¿Quién dice que Cuando el cuerpo está frío No se puede desperdiciar nada? Ok, no No hay mayor cosa Nada de nada Oh, sí Más balas Gracias, mi amigo Por eso dije que eras importante Tenemos 16 balas Ok Es hora de irnos Digo, la linterna, por favor ¿Sí es? Por favor Que no salga nada No hay nada Ok No hay nada Ah, sí Venimos de acá Oh, no Mira la cantidad De locos que hay aquí Jesus Ok Aquí Necesitamos algo Para cortar las cadenas Tú estás muerto ¿Qué? Ya voy Aquí, ¿verdad? Ok, aquí no es Ya voy Te tengo Estás a salvo Amigo Amigo Oh, rayos Lo siento, amigo Bueno Al menos nos dejó algo Cuarto de la gente Ok Dice La estatua del dios Los tres medallones Es el parqueo En la salida Ok Ah, ahí viene Ahí viene Preparemos las municiones Ahora, amigo Muere Muere La tercera de la vencida ¿Qué? ¿Cuarto? Sí Cuarto Lo supuse Ay, ahí vienen Ay, ahí vienen Corre Corre, Leo Perdán, Flo Soy tu Ay, no es cierto Adiós, mi chino Me voy Vámonos Corre, Leo Corre Ay, no es cierto Las tienen ¿Quién eres? Oh, shhh Oh, wow Eso es algo Que no tenía planeado Wow, mira Ay, sí Plach Aquí Oh, je Si ves una de esas cosas, uniforme o no, no hesitas. El león tiene, león, león, ok, el león tiene el león, una planta y el ave fénix, vamos a ver, tiene el león, la planta y el ave fénix, aquí está, oh perfecto, tenemos el primer medallón, medallón de león, que bueno que viene a revisar, no, vamos a guardar esas dos cosas, nos vamos a quedar con el sprite, porque cuando nos quedamos así ya con la vida en rojo, ahí es cuando lo vamos a dejar, nos quedamos con esas cuatro cosas principalmente, y nos vamos entonces ya a... La acción, ok, si vienen más lullitos, vamos a combinar, tenemos 20 balas, eso ya me tiene más seguro, oh no viejo, ok, vamos a empezar, nio, linterna por favor, aquí no hay mayor cosa, un policía, hola, oh, oh, raños, y tú como llegaste ahí, amigo, estás bien? Dime que no es lo que estoy pensando, oh, ra, caracoles viejo, una penicilina te va a ayudar muy bien, y tú si quieres estar bien, bájate de ahí, uno de tus masajes te ayudarán, ¿sabes? Esta lata se había caído solo, esto no me ha quedado, ok, vámonos, no, aquí no es, ok, es acá, sí, verdad, aquí, mapa de la comisaría, planta 1, vamos ya, mayor cosa, estamos ahora en la sala de operaciones, Necesitamos que ver algo, dejé algo en recepción, bueno, ya que, no viejo, ahí te me esperas un ratito, oh, oh, munición, oh, no vas a entrar, ya entras, hola amiga, una balita para ti, así es, y otra balita para ti, y no, ah, chale, falle, como fue posible eso, y muérete, ¿cómo? Muérete, ¿vas a seguir viva? Muérete, me he hecho gastar balas, ¿qué? ¿Cómo sigues viva? Ah, qué necia, le insertamos un cuchillo, se murió dos veces, ¿y vas a seguir así? Eso, así me gusta, que no sientas ya más el pulso, no hay nada por allá, ¿verdad? ¿No hay nada por allá? Ah, aquí voy, ¿tú no te vas a levantar o sí, viejo? Ah, miren ese gordito, ¿tienes hambre? Ah, ya me vio, no, no, ya, wey, ya, ya, ya te moriste, ¿verdad? Zona asegurada, tal vez no, escucho otra cosa, ¿cómo te vas a levantar o sí? Antes de entrar, ay, me prometiste que no te ibas a levantar, y adiós, ahora sí, y recarguemos, ay, ¿quién? ¿quién? ¿pero si te había? Ah, ya, 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 quieto Ok, podemos entrar aquí No quiero ver nada ya Aquí no hay nadie, ¿verdad? Y hablando de escopeta Necesitamos una tarjeta, la cosa que no hay Que no salga nada mal, hola Sí, no pienso ni por allá Pólvora Gracias, mi amigo No queda mucha munición en la comisaría, así que usa bien la pólvora que encuentres, cada arma requiere munición distinta He enterado ¿Tú no te vas a levantar o sí? Ah, espero que no Primera tarea del novato Leon S. Kennedy Te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras, uno de cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas Alegrate de no estar aquí, novato Ah, tenemos una KBC Eso hay que ponerle una F KFC, como el pollito ¿Y será eso? Ah, rayos, nada más eso Ok, los nombres Tenemos David Ford Elliot Edward Y Nell Carsten Perfecto Entonces, no, no, no La E donde está, aquí está Y la D ¡Perfecto! Y conseguí algo Tú, no te levantes Te lo pido por favor ¡Hey! Todo bien, todo bien ¡Una! ¿Por qué te levantas? Dos, tres Y caete, güey Gracias Vamos a usar esto Dos, tres Cuatro Cinco Ya verdad Cuando hace eso creo que ya murió R Y una M Y una M Pero Si prestamos bien atención Ay, olvidé Yo pido diciendo atención y lo olvidé M Y R Perfecto ¡Ah! Lo olvidé M R Y el otro era C M Creo que el otro era C Porque puso que era complicado sacarle Oh Esa solo es de adivinar La I no J Tampoco K F G Ahí está A la primera La primera Oh, cargador de gran capacidad Matilda ¿Será buena idea ponerla? Híjole, no lo sé ¿Sabes por qué no sé si usar esto? Porque técnicamente tengo unas 24 balas Entonces no sé si sea buena idea Yo pienso que mejor No Ah, no, 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 no ¿No te hace levantar, verdad, amigo? Mejor Ya podemos Ah, genia Bueno Voy a acabar contigo de una vez Hola, amiguito Ven aquí Va una Va otra Y va otra Eh, me caes, por favor Hacemos esto Oh, no, no Ya tengo muy bajo el cuchillo Ok Parece que no hay más cosas Y necesitamos una llave Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces por lo que veo Mi camino Es regresar Es salir de aquí E ir hacia donde no quería ir Caracoles, viejo Bueno No hay de otra Nadie me va a saltar encima, ¿verdad? Hola, chicos Necesito esto Eh, me voy a curar Usar Sí, perfecto Vamos a usar esto Sí, perfecto Vamos a hacer lo siguiente Tú, mi amigo No vas a entrar Para nada Estoy cerrado aquí Uh Ok Siento que alguien me va a salir de ahí Oh, aquí hay para guardar Ah, no Si alguien no me sale de aquí Esto es un cuarto seguro Ay, aleluya Aquí Misión Sí Gracias Aquí siento que me va a salir Oh, no Más pólvora Perfecto Vamos a combinar Entonces, viejo ¿Dónde están mis combinaciones? Combinar Y tú más Y combinar Y combinar Perfecto Y por el momento No voy a guardar Voy a guardar Cuando le demos la vuelta Sigue luchando No vas a entrar La, la, la Oh, oficial ¿Estás bien? Parece que no Ni se te ocurra Llama Ok Sí, sí, sí Lo que él dijo No No puedo darme el lujo De usar el cuchillo Ya, güey Muérete Oh, viejo Eso no es una posición Para que eres muerto ¿Querías morir con estilo? Ok No hay nada para usar No, no podemos pasar por ahí ¿Qué tenemos aquí? Caja fuerte portátil Examinar Ah, ok Ah, ¿qué tengo que hacer? Ah Ok, tengo que averiguar el patrón Ok Eso es un espacio Oh, no, viejo Oh, sí, viejo Oh, no, viejo Y perdí la memoria Me quedan esos tres No, no, no Lo hice Solo así Por así Hago este 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 este era este ese ahora este 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 y ese por fin que nos das amigos con una tecla de repuesto a veces al fin instrucciones de caja portátil a justo cuando lo hice por rayos de hecho ya ve ya veía venir eso y tú sigues en tu posición excelente viejo tú sí sabes cómo morir ok ya tenemos esto entonces nadie va a salir aquí verdad lo que nadie salga y vamos a usar y vamos a dejar aquí vamos a ponerla en ese que tenemos 102 102 perfecto tenemos más pólvora pero no tenemos otra pólvora en 208 bien listo ahora que podemos combinar nada y si si pero que no estás muerto estás bien no mejor ni no te levantes ok ya tenemos aquí ahí hay alguien pero si se ve que hay alguien ve no quiero ni ver no sé ah es eso me había asustado llave azul perfecto llegó oh no hay que entrar por ahí veamos el mapa donde estamos ah y lo peor es que entró oh no quiero pasar por aquí vamos a seguir lento pero seguro lento pero seguro dónde estabas viejo por ahí creo que pasó el güey ahí entró por ahí amigo no me estés molestando no quiero entrar por ahí hola buenas tardes digo buenas noches vamos a ir poco a poco lento y seguro lento y seguro mi buen león a ver mapa quiero ver hay algo aquí si hay muchas cosas que revisar pólvora gracias a tu si por qué no igual el cuchillo ya se me va a quitar no no le puedo disparar a eso oh no viejo estás bien ay alguien tiene un paro para sacarle luces que es eso oh viejo es es ay no me acuerdo cual es león es marvin yo necesito oh no ok tenemos que ir con marvin ahora dónde está ese animal no saben quién ni lo ni lo quiero llamar no voy a aguantar el grito que voy a dar oh espacio espacio si riñonera gracias oh ok necesitamos no sé más munición combinar perfecto el loco debe estar por allá este estamos dejando algo sí los explosivos pero por ahora no tenemos adiós loquito y allá qué tenemos no 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 león 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 no 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 león 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 qué te pasa todavía no quiero bajar qué tal si lo eliminamos desde acá arriba regla número 2 rematar perfecto no se murió ok no se murió ya ven había alguien esperándonos allá abajo tenemos a cuántos locos uno dos que es lo más seguro que se va a levantar tres cuatro cinco más el otro que está por allá ok voy a vamos a cruzar espero que no pase nada nada ni nada bien a esos no te mueres ya como ah muere ah no le doy pero ah no puedo creer que no le doy ninguna bala ya muérete que necia eres que necia en serio ya qué fue eso tú otra vez pues cuántas veces te tengo que matar ah ok tengo que mover esto pero no hay nada esto se puede mover tú dices hasta un salto creo que ya se murió bien a esta puerta donde nos lleva no se donde estamos mata estamos ok oh el unicornio el unicornio tenemos el unicornio perfecto el unicornio que nos pedía peces escarabajo y jarra peces escarabajo y jarra sí excelente tenemos el medallón del caballito uy esto me preocupa no tengo espacio esta puerta que vas a cerrar ok nos van a levantar ustedes verdad libro rojo examinar sí libro rojo objeto decorativo tú no te vas a levantar te dije que no ya listo el azul perfecto había más lugares con azul creo que sí perfecto en la comisaría Marvin oh sí Marvin tenemos que ir con Marvin Marvin nos pidió ir con él volviste ven mira es Claire de acuerdo oficial Marvin bueno nuestra siguiente misión es ir por Claire vamos a poner las cosas aquí una vez vamos a poner lo que es el unicornio perfecto tenemos una así que él tenía razón así es él tenía razón así es porque nos faltan todavía dos medallones pero nosotros tenemos aquí uno más vamos a ir aquí a dejar el otro medallón para quitar un poco de espacio un poquito un poquito quitar solo el segundo entonces sí ya tenemos todo vamos a prepararnos para la siguiente misión que va a ser ir con Claire pero se diga será para la siguiente cuando tengamos otro stream eso tío 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 tío